¿Qué tal amigos? Somos IonLockers y el día de hoy vamos a liberar un equipo de la compañía Telus. Este es un iPhone 5 y lo vamos a hacer con la nueva R9 Pro. Esta sirve para liberar iPhone 5S, 5C, iPhone 5 y 4S. Esta la pueden adquirir ustedes en nuestra página web www.ionlockers.com Ustedes se pueden poner en contacto por este medio. Aquí pueden poner sus datos, nombre, correo, teléfono y nosotros nos ponemos en contacto a la verdad con ustedes. O igual si gustan pueden hacer la compra directamente en la página entrando al área de Shop. Aquí están los modelos y listo. Pueden pagar con tarjeta de crédito, débito o utilizando Paypal. Bueno, vamos a liberarlo. Es bastante, bastante sencillo. Como les comentaba es la R9 Pro. Aquí vamos a mostrar que el equipo es de la compañía Telus y trae el 704. ¿Ok? Es bastante, bastante sencillo. Aquí ya tenemos la tarjetita lista para pasar el proceso. Solo colocamos nuestro chip Telcel o el de la compañía que vayamos a utilizar. Arribita es como un adaptador, una cama por así decirlo. Y lo colocamos en el iPhone. Vamos a colocarlo. Y lo metemos un segundo. Se van a hacer las cosas a una mano. No se me da. ¿Ok? Bueno. Lo vamos a insertar una vez insertado. Una vez insertado, nos va a arrojar este menú. En este menú es para seleccionar qué tipo de teléfono vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con el iPhone 5. ¿Ok? Una vez aquí nos aparece la lista de compañías. La cual es, podemos elegir la que nuestro dispositivo es. En este caso es un Telus. Eso es todo. Simplemente le damos a aceptar. Tenemos que apagar el dispositivo y prenderlo. ¿Ok? Lo que apaga y prende, pues aquí lo sigo explicando. Ustedes pueden comprarla directamente en la página. O por medio de OXXO. Si ustedes quieren hacer el pago en OXXO o algún banco de México o Western Union. Tienen que ponerse en contacto en esta parte. Y nosotros nos ponemos en contacto a la realidad. Igual si tienen dudas, aquí pueden seguir viendo nuestros videos. Y pues, hacemos liberaciones de varios equipos. Samsung. LG. No sé. O sea, estamos para servirles. Ya una vez apagado el equipo, lo prendemos. Simplemente esperamos. Es automático. Y quedará ya jalando contra el cel sin ningún inconveniente. Llamadas, 3G, mensajes. Todo, todo por completo. Es así como liberamos estos equipos. Esto se utiliza mucho para cuando compras tu teléfono en Estados Unidos. Si lo quieres venir a usar a México. Si el equipo está bloqueado, con esta es una herramienta muy potente con la cual lo podrás utilizar. No solo de Estados Unidos. Puede ser de Europa, de Brasil, de cualquier país. Lo puedes utilizar en México con este dispositivo. ¿Ok? Simplemente desesperar. Esperamos, esperamos. Es automático. No sé para que no se bloquee. La batería. Simplemente desesperar que caiga el servicio. Y listo. Ya está la línea del cel. Podemos hacer llamadas y todo. Y bueno. Es así como liberamos estos equipos. Como les comentaba, esta es la R-SIM 9 Pro. Tenemos una especial que es para F4S. Para que no tengan que cortar el dispositivo. O la que gusten. Así que es al cliente lo que pida. Les agradecemos mucho por ver este video. Somos iUnlockers.com No deben visitarnos. No deben visitarnos Facebook. Mandarnos sus comentarios. Si tienen alguna duda, igual pueden mandarnos un WhatsApp al 9841-513905. Resolvemos sus dudas de la forma más rápida posible. Y bueno. Estamos para servirles. Somos iUnlockers. Muchas gracias por ver este video. Gracias. 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 Gracias.